Que nos diga, General, buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, buenas, buenos días. General, ¿motivo a la reunión que tuvieron en el día de hoy con los ministerios de turismo? Bueno, de parte del ministro de turismo, el ministro de Vicoyado, estamos aquí trabajando con el equipo técnico, la viceministra de destino, Patricia Mejía, así como el director del 6TUR, y verificando todo con el sector privado de aquí de Bávaro y el ayuntamiento. Cuando lo he visto a la cabeza, y mirando bien las ejecutorias que podrían realizarse en torno y cambiar así. Y reinventarnos bien, reinventarse bien los proyectos que estaban en proceso de turismo y así mejorar en todos los ámbitos. Ahí el señor Ernesto Veloz explicó algo de lo que se habló. Nosotros seguimos haciendo un levantamiento junto a ellos para seguir mejorando, aprovechando esta baja del turismo para que cuando ya estemos en pleno aponeo, muchos problemas se hayan actuado. Como usted acaba de decir, general, cuando comienza el turismo en lleno, ya vemos que hay más asociaciones que quieren entrar a la playa, porque han pasado bastante tiempo sin poder enrecer su dinero, su venta en la playa. Usted como general de la zona, de la República Dominicana, ¿qué no puede decir con relación al caso de la playa? En esos casos hay un plan, un plan master que hay para verificar los vendedores informales y se va a ir aplicando, se va a ir implementando poco a poco. Parte de esto se habló hoy aquí y se ha socializado ya con el señor ministro de turismo. Y así vamos a ver todo con el 6Tour, con los hoteleros, y así presentar el plan de los vendedores. ¿Con relación al aeropuerto? Con la mejor convivencia en la playa, en vendedores y turistas. General, con relación al aeropuerto de Bávaro, que se empieza a construir aquí en la zona, ¿es posible que hayan dos aeropuertos tan cerca? Esa medida de aeropuerto técnico la tiene ya el Departamento Pertiniente de Aeronáfica de la República Dominicana. Muchas gracias, general. Muchísimas gracias, señor.